La primera vez que oí de la objetividad para contar una historia fue a mi maestro del colegio. Mis clases favoritas eran las clases de historia. Él decía que no había objetividad porque los que cuentan la historia son sujetos, personas, no objetos. Discutíamos y él agregaba que tampoco debía haber ingenuidad y que era importante nutrirse de distintos hechos y puntos de vista. Esos trozos de ideas y de pasiones son partes que uno puede atreverse a reconstruir para entender, decía. Y que a la hora de exponerlos, el asunto es la sinceridad, la honestidad, que esa sí puede cultivarlas un ser humano. Y que cada punto de vista es digno de respeto. Eso enseñaba en clases y después también. Y nosotros entendíamos por qué lo decía con firmeza. Hace 15 años que soy periodista. Hace 10 trabajo para una cadena internacional, intentando exponer con balance y perspectiva la historia actual de mi país. Siempre es difícil. Este era mi salón de clases en el Colegio San Ignacio de Santiago de Chile. Entré a estudiar a los 5 años con los jesuitas en marzo de 1973, cuando la Guerra Fría inflamaba las calles de mi país y el choque era inminente. De ese tiempo recuerdo marchas por la Alameda, la principal avenida a una calle de mi colegio. A dos calles, el Palacio Presidencial, La Moneda. Había humo, gases lacrimógenos, buses con los cristales rotos. Me recuerdo con mi lápiz rojo y azul dibujando la bandera cubana en mi cuaderno. Y también jugar con mis amigos en el pozo de arena del colegio, aquí teníamos unos Hocker Hunter y con ellos bombardeábamos una construcción de arena. ¡Viva! 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 Hoy los niños en mi mismo salón al estudiar historia aprenden que Augusto Pinochet fue presidente de Chile. Es lunes 11 de diciembre de 2006 y por insólita coincidencia allá afuera un ataúd capta la atención del mundo en la escuela militar. Hoy se acaba la era marcada por el hombre que aparece en las fotos que les muestra mi profesor. Leen que nació en Valparaíso en 1915, que en 1973 fue designado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende y que el 11 de septiembre de ese año encabezó un golpe militar que terminó con el derrocamiento y la muerte del mandatario que intentaba hacer la revolución, ganando primero en las urnas con poco más de un tercio de los votos. Revisan las causas del quiebre institucional, entre ellas la intervención de Estados Unidos. En su libro hay una foto del bombardeo al Palacio de la Moneda y el maestro les proyecta otras imágenes también. La fuerza aérea bombardeaba las torres... Discuten, rebaten al profesor, hacen preguntas. ¿Qué sabe usted? ¿Qué pruebas históricas hay de la posibilidad de que Allende no se suicidó, sino que fue asesinado? Los alumnos escuchan las últimas palabras de Allende y la grabación de las comunicaciones de los generales golpistas ese día que sus padres aún recuerdan. ¿Puesto 1 o puesto 3? ¿Puesto 3 o puesto 1? ¿Puesto 3 o puesto 1? ¿Está ligdea lasten? Atención activa Wenan. Se diga que tenencia a el quantitative de que hay si no limpieza aquí correcto. y que ataca el inmediato a la Moneda y toma Moro con 4 bienes de combate... Henalo 와 Àsí Jerónimo... Redicción incondicional, no déjame lamentar. Redicción incondicional. Redicción incondicional. Ven, conforme. Redicción incondicional y se le toma preso... Ofreciéndole nada más que respetar la vida, digamos. Ahí va a seguir, se le va a seguir, se le va a despachar, pausa, pausa. Conforme. O sea, que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo al país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo al país. Pero la vez se cae, le vamos a mandar a un arco. Conforme. Conforme. Vamos a procurar que protere el espalamento. Conforme. 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 Cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la junta. Con toda la energía que vuestro amor por Chile. Y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden. Sí, lo juro. La figura de Augusto Pinochet se transformó en símbolo mundial y marcó a generaciones de chilenos en claro y oscuro. A quienes padecieron la represión como disidentes y también a los que justificaban la suspensión de derechos ciudadanos y las muertes como costos de una justa guerra contra la amenaza marxista. ¿Habrá quedado alguien indiferente, ajeno? Manuela Viedma espera a una hija. Se va a llamar Laura. Manuela es maestra, tiene tres hijos varones y está casada con mi compañero del colegio, Matías. Se ocupa de la casa, de que todo esté en orden y luego va a su trabajo después de pasar al colegio a dejar a sus niños. A veces nos encontramos al pasar de aquí para allá. En los 15 años que la conozco, jamás me atreví a preguntarle por su relato de lo que siempre supe. Que es hija de un desaparecido. Ahora creo que de esa forma la había condenado a ella al silencio y a nosotros, sus amigos, no se había obligado a restarnos de esa parte esencial de su vida. Yo me había mostrado indiferente. Creo que era miedo o una especie de recato escrupuloso, aunque en el fondo siempre quise escucharla. Su padre, el ciudadano argentino Patricio Viedma, dejó su patria a fines de los años 70's para estudiar en Chile. Pronto se sumó a las luchas de los grupos de izquierda. Patricio Viedma era primo lejano de Ernesto Che Guevara y además compartía su subversivo proyecto político. Fue miembro del movimiento de izquierda revolucionaria dentro del gobierno de Allende que promovía la lucha armada para imponer una sociedad ideal. Las fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos. El caos económico y la ingobernabilidad dieron paso al aplastamiento de los opositores al gobierno militar que se instalaba, con Pinochet como uno más de los generales golpistas. Está dispuesto a luchar contra el marxismo. Está dispuesto a estirparlo hasta las últimas consecuencias. Patricio Viedma se replicó hacia Argentina para intentar reagruparse, continuar la lucha y apoyar a los sobrevivientes a través de las redes de la Coordinadora Revolucionaria que hermanaba a los grupos insurgentes del Conosur. Algunos aún creían posible un gran levantamiento. Es la historia que cuenta Manuela cuando uno se atreve a escucharla. Mi papá también a quien en un minuto le dijeron, che, porque él al formar parte del MIR chileno, él renuncia de alguna manera a hacer esto mismo en Argentina. De hecho hasta el final, él es tomado preso en Buenos Aires y desaparecido en Buenos Aires, pero como militante del MIR chileno, y él siendo argentino, ¿me entiendes? Entonces, no, no es que yo vea una identificación, porque no, mi papá no era, él sí era por la lucha armada, pero no era que iba a agarrar el fusil, no era un comandante. Esta fotografía es la única que conserva en la que aparece sola con su papá, ese que desapareció de su vida por acción conjunta de las policías secretas de Chile y Argentina, según la investigación que abrió 30 años más tarde el juez chileno Juan Guzmán. Este magistrado, ahora lejos de las cortes, se formó la convicción de que Augusto Pinochet no solo presidía el país, sino también lideraba una estrategia de exterminio. Una que abría sus alas oscuras por todo el Conosur, que sumaba las voluntades de otros dictadores militares, intercambiaba prisioneros, tácticas antiterroristas e información de inteligencia. La única evidencia del arresto de Viedma por agentes de Cóndores es este papel, obtenido por el periodista John Dinges, gracias a la ley estadounidense que obliga a sus agencias a entregar su información secreta, casi siempre incompleta y tarde. La fecha coincide, el nombre no fue tachado, Washington sabía que el pariente del Che Guevara estaba en poder de las policías secretas de Argentina y Chile, coordinadas por expresa autorización de Pinochet. Este documento oficial es lo último que se conoce del paradero del papá de Manuela. Según lo indagado por Guzmán, desapareció entre las garras de la operación Cóndor. El jefe de la policía secreta reveló al 2004 un dato cruel e imposible de corroborar, que su cuerpo se hundió en el río de la Plata en un barril para aceite. Pero el papá de Manuela aún es un desaparecido. El juez Guzmán, dentro de la interrogatoria que le hizo Pinochet, le pregunta, ¿y usted conoce a Patricio Viedma? Y el juez Guzmán le dice, o sea, y Pinochet le dice que no. Entonces, yo con esa pregunta, yo le creo que no conocía a Patricio Viedma, ni tenía idea de quién era Patricio Viedma. Entonces, esta figura de Pinochet, ahora deteriorada y básicamente bajada de un pedestal por ciertos grupos por el tema económico, yo como que nunca la visualicé como el asesino de mi padre, nunca. Pero sí, siempre la vi como el mal. No sé exactamente quién es Pinochet en la vida de mi profesor de historia. Cómo explica sus actos, sus decisiones. Sé que alguno de sus amigos fue arrestado o debió salir del país. ¿Cómo lo hizo él para seguir respetando los puntos de vista? La historiadora Sofía Correa también es profesora y tiene su propia opinión sobre la huella que deja el general. Claro que hay otras visiones, simplemente a favor o en contra de Allende o Pinochet. A mí me gusta su mirada perspicaz y crítica. Yo estoy convencida, no tiene un proyecto de sociedad, no está luchando por un ideal cuando se enfrenta al golpe de Estado. Si lo, por ejemplo, pudiéramos hacer un paralelo, digo, con Franco, ¿verdad? Franco encarna un proyecto de España, ¿verdad? La España católica, la España tradicional, la España que está siendo puesta en cuestión por la República, ¿verdad? Entonces, él lidera toda esta otra España que se enfrentan entonces en una guerra civil. En el caso de Chile nos encontramos con que efectivamente hay cuestiones de fondo que están en juego, pero específicamente Pinochet no es una figura que se hubiera juzgado por un proyecto de país. Ella sostiene que el oportunismo marca el carácter del general, que meses antes de la sonada militar escoltó a Fidel Castro por las calles de Santiago. Lado a lado caminaban los que se transformarían en símbolos latinoamericanos de un mundo bipolar. ¿Qué tenían en común? ¿Qué hacía del comandante y del general figuras tan contrapuestas en grandeza o pequeñez? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte gobernó Chile por 17 años sin contrapesos. La Corte Suprema nunca objetó abusos y crímenes. Recuerdo que los diarios y la televisión no traían ni una noticia de esas cosas. Pero mi papá era abogado y sabía lo que no venía en los diarios. Para los seguidores de los militares, él era la figura del padre que venía a poner orden y a rescatar la familia chilena por la razón o la fuerza. Es el porfiado lema escrito en el escudo de este país. La periodista Mónica Berham es de esa gente que siempre te hace reír. Puede ser con una broma, una ironía o una historia simpática. Incluso se ríe de sí misma y lo hace reír a uno. Tal vez por eso fue la camarógrafa predilecta del general en los tiempos del poder total. Su marido, hoy militar retirado, fue escolta de seguridad de Augusto Pinochet. Como miles, como también hizo mi mamá, ella celebró el fin abrupto del proyecto socialista. Yo creo que en ese momento no había otra manera. Yo creo que hay que estar en ese minuto, haberlo vivido, haber conocido bastante, pero yo creo que no había otra manera. No podemos olvidar que en ese momento había grupos armados de todos lados. O sea, decir lo contrario en este momento es faltar a la verdad. Como miles, asegura que jamás creyó ciertas las historias de torturas y desaparecidos. Ella caminaba tranquila por los patios del gobierno militar. Ella vivía en un país muy distinto al que me asomaba en el colegio. Oíamos a sacerdotes y profesores hablar entre ellos de violaciones a los derechos humanos, pobreza y desempleo. Mónica besó a otro Pinochet. El que yo conocí era el hombre bonachón, el hombre que te inspiraba confianza, el hombre que hablaba contigo. Tú aprendías a conocerlo de tal manera que sabías si él no estaba en su mejor día con solo mirarle la cara. O sea, los ojos reflejaban exactamente su temperamento, lo que iba a pasar. O sea, si uno veía que no estaba muy bueno, era etapa de sumergirse. La persona que diga que estuvo cerca del general Pinochet o que vivió, digamos, yo puedo hablar hasta el año 80, que estuve en forma directa, pero alguien que pueda decir de que ahí uno se daba cuenta y se escuchaba algo, está mintiendo. Jamás, jamás te llegaba ni un rumor. Es vivir otro mundo. Pero jamás durante todos esos años, tampoco yo debo ser justa, yo tampoco creí en lo que ya se daba en forma más pública, que se hablaban de cosas de los tribunales, que había acusaciones por delitos, por gente desaparecida, que había lugares donde se llevaban. Yo no lo creí, yo no sé, porque yo al principio, yo diría que para mí todo eso era un mundo que yo no lo encontraba irreal. ¿Qué era real? Me acuerdo que a mi casa llegó un libro con el título ¿Dónde están? Y traía datos de gente desaparecida, lo que se sabía de ellos, de cómo se los habían llevado. Yo tendría unos 11 años y a escondidas lo ojeaba con curiosidad. Muchos años más tarde esas historias aparecieron en los informes oficiales que otros decían que eran irreales. Según esos informes, unas 3.000 personas fueron asesinadas, menos de 100 en choques entre una débil resistencia armada y los militares, el resto en ejecuciones y secuestros. Muchos eran izquierdistas, cuyos cuerpos se hundieron clandestinamente en el Océano Pacífico. Hubo mil cárceles, conocidas o secretas, y de pequeño yo jugaba sin saberlo justo enfrente de una de las principales en mi barrio. En ellas, más de 30.000 personas fueron torturadas durante el gobierno de Pinochet. Hace poco supe que mi papá es uno de ellos. Él se oponía a Allende, pero repudió el golpe. Arriesgó la vida por ayudar a gente a asilarse de noche en las embajadas. Incluso asiló a uno que había tomado las armas. Él no habla de eso, pero recuerda con lágrimas la figura de una amiga rubia, buena moza, que dejó una noche de 1975 en una esquina y que jamás volvió a ver, porque también desapareció. Una vez, en 1986, un grupo intentó matar a Pinochet sin éxito. Pero la venganza por sus escoltas acribillados fue implacable. En 17 años, dicen los informes oficiales, en atentados o enfrentamientos, la insurgencia se cobró casi 170 vidas de leales al caudillo militar. Este atentado premeditado, era el miedo, el miedo ante esta bota que te iba a pisar, sí o sí. Y que yo no iba a ser lo suficientemente valiente como para vencer ese miedo. ¿Habrá valido la pena? Ahí es la primera vez que yo me pregunto. Tengo un tipo de 30 años, joven, inteligente, con tres hijos. Y yo, la primera vez que empiezo a tener un quiebre y una pregunta hacia mi padre, decir, ¿por qué me dejó? Por esto, no triunfó en lo que él pensaba, nunca iba a triunfar y de irreal. O sea, ¿cómo se le ocurrió pensar en eso? ¿Por qué no nos puso a nosotros en primer lugar? Y ahí está la rabia. La rabia frente, supongo yo, que a decisiones personales que nunca voy a poder preguntarle. Los traigo para despertarlos, señores. Para que pensemos que estamos en una guerra, que no ha terminado la guerra. Se cometieron hechos, son muy lamentables, son reconocidos, se asumen las responsabilidades políticas, pero eso, en mi juicio, no puede ser el contrarrestar. Una obra de modernización económica que ha sido realmente notable y que yo creo que será reconocida como un logro, como uno de los logros del régimen militar chileno, conducido por el presidente Pinochet. Pinochet comenzó a aplicar en 1974 el modelo de economía de mercado, reformas que en su tiempo significaron pobreza para la mitad de la población para modernizar el país. 33 años más tarde, una mujer socialista ocupa el sillón de O'Higgins. Algunos preguntan si la historia ha retrocedido. Michelle Bachelet dice que intenta hacer más social el modelo impuesto por los economistas del general. Otros se preguntan si es posible hacer eso sin reformarlo o intervenirlo. Y creo que mucho lo ha alcanzado en Chile en el curso de los últimos 15 años, que ha sido en buena medida perfeccionar materias que se habían establecido durante el régimen militar, obedece a que hoy día Chile pueda mostrar síntomas de una prosperidad económica muy diferente a la que se presentan en otras realidades. Y la pregunta que uno se podría formular, y que me la han señalado muchas veces, para aplicar estos modelos de economía de mercado, ¿es indispensable pasar por etapas de carácter dictatorial en las cuales se violen este tipo de derechos humanos? Y mi respuesta ha sido que categóricamente no. Triunfar donde fracasó Allende, en la economía. En un comienzo con los aplausos y el apoyo de Washington, la obsesión del general era entonces la guerra al imperialismo comunista. Se consideraba a sí mismo como el único que había conseguido derrotar a Moscú y La Habana. Lo recuerdo cada noche en televisión, en blanco y negro, repitiéndolo una y otra vez. La televisión era todo lo que había. La televisión era de Pinochet. Le recuerdo lo siguiente. ¿Cuántas veces me insultaron cuando venía al Ministerio de Defensa, era jefe del Estado Mayor General? ¡Cobarde! ¡Esto! Y creo que demostraron medidas de no haber sido joder de nunca. Por ese tiempo, el general aprobó con un plebiscito, en medio de acusaciones de fraude, una constitución que prolongaba su permanencia en el poder y delineaba un país a su imagen y semejanza. Miles de exiliados que lo criticaban en el extranjero y 15 condenas a Chile en la ONU por atropellos a los derechos humanos, no consiguieron cambiar su conducta, como no lo hizo el Congreso de Estados Unidos, que restringió la venta de armas, al que una vez fuera favorito de Henry Kissinger. Aquí matamos a la luz del día. No se puede salir de noche. Asaltan las casas. Roban los chiquillos. Pinochetes los comen. Mientras que en una calle de Roma, en un elegante barrio de Buenos Aires y hasta a pocas calles del Capitolio en Washington, agentes de inteligencia acallaban a opositores con audaces golpes de terrorismo internacional. Una poderosa bomba bajo el automóvil. Esa era la firma de la policía secreta de Pinochet en el exterior. Uno cuando chica jugaba a que si tuviera cáncer me pondría una bomba y me acercaría a Pinochet y volaría junto con él. No, no tengo ni una de esas fantasías. Ni un viejo de mierda, ni... O sea, es que no, no, no gastaría un minuto de mi vida, es que es preciada. Porque no lograron destruirla, al contrario. O sea, yo creo que no hubiese nunca preferido una vida distinta que la que tengo. Porque los comunistas son más sabiles que nosotros, pues. Son más diálogos que nosotros. Pero estos señores, hay que decirles, quieren hacer la misma gracia que me hizo Ortega. Con la diferencia que ahora creo que se llama Ricardo Largo. ¿Qué tal comunista como Ortega? Y ojalá lo que pida, que lo estoy diciendo yo aquí, dígaselo nomás a usted. Su férreo control del país lo llevó a declarar que en Chile no se movía una hoja sin que él lo ordenara. Privatizaciones de las empresas estatales y apertura a los mercados internacionales mostraban el rostro liberal de su gobierno. Pero la libertad terminaba allí. Un hecho sería clave. Parte de la Iglesia Católica y su cardenal Raúl Silva Enríquez arriesgaron mucho para mantener en pie un espacio de refugio, la Vicaría de la Solidaridad. En 1978, el cardenal organiza el Simposio Internacional por los Derechos Humanos, que coincide con el primer hallazgo de cuerpos de detenidos desaparecidos en un horno de cal. El Vicario de los Derechos Humanos los mantuvo a salvo en su automóvil para que no fueran incautados por la policía secreta mientras el espanto se hacía noticia. Yo tenía 10 años. Cuando aparecen los hornos de Lonquén y yo necesitaba saber si mi papá era de esos tipos de muertos. Que los huesos los dejaban en cualquier lado o que nunca se iba a saber dónde estaban. Y si configuramos como familia la figura del desaparecido yo te diría que con el tema de Lonquén acá en Chile que siento yo que me marcó como un paso de una niñez más mágica a una niñez más dura y real. Yo preguntaba dónde estaba mi papá. ¿Y cuándo nos vamos a juntar? Y una tía abuela mal bien me dice que luego. Que luego. Y yo ya sabía porque los niños ya sabemos. Porque escuchábamos las conversaciones de los grandes. Escuchábamos que si te tomaban preso te torturaban. Porque había gente que había sido torturada. Porque sabíamos que había como un mundo oscuro muy cerca nuestro. En una operación ultra secreta con el nombre clave Retiro de Televisores se ordenó mediante un mensaje codificado a todas las unidades militares del país desenterrar los restos de opositores que antes habían hecho desaparecer y eliminarlos definitivamente incinerados o arrojados al mar. 25 años después algunos de los que participaron en la operación liberaron su conciencia delante de un juez. Unos dicen que la orden vino de lo más alto Asumir la representación de la nación entera para en su nombre pedir perdón a los familiares de la víctima. A comienzos de los años 80 yo conocí a algunas de las poblaciones más pobres de Santiago. Los jesuitas nos llevaban a vivir la vida de los obreros por una semana en una fábrica a vivir unos días como viven los pobres a conocer su forma de ver de reír de luchar. Me marcó para siempre conocer el cariño de esas personas y su vida dura pero llena de esperanzas. A sus barrios y el mío solo los separaba la autopista pero un clamor metálico que recorría la ciudad los unió. Eran las cacerolas. Por esos años la oposición clandestina logró iniciar una ola de protestas que cristalizaron el creciente descontento contra el gobierno. Vi militares con la cara pintada disparando en las esquinas. Vi fogatas y barricadas. Estuve en marchas y me golpearon sin razón. Recuerdo que a dos calles de mi casa un niño murió en su cama alcanzado por una bala que entró por la ventana. No obstante el general endureció una vez más la represión y se mantuvo fiel a los plazos que él mismo se había dado. En mi clase en los últimos años de secundaria solíamos discutir con los cinco compañeros cuyas familias apoyaban a Pinochet. Mi profesor de gramática y literatura siempre le pedía a González contar un chiste sobre Pinochet en clase y luego nos hacía relacionarlo en un ensayo con algún cuento de Mopoazán o de Cortázar. Nos hacía pensar nos hacía hablar Degollados acribillados quemados vivos cada nueva víctima de la represión era una dentellada al movimiento que exigía democracia. Una seria advertencia para quienes imaginaban un Chile sin dictador. Pinochet necesita ir entregando el poder o bien apareciendo como una figura legitimada democráticamente por las urnas por el voto en este nuevo orden institucional. Y esto se llama democracia mis amigos. A Pinochet se le convence de que se someta a una elección con el convencimiento total de que en esa elección va a ganarla y entonces va a poder estar ocho años más y después se reelegió otros ocho años más y eso ya le daba el suficiente tiempo como a pensar que podía seguir manejando el gobierno del país y el poder total del país. La gran sorpresa es la derrota de la dictadura en el plebiscito. Fue el tiempo más excitante que recuerde. En los noticiarios comenzamos a ver cosas que antes solo se decían en secreto. Hemos salido derrotados en un plebiscito. No vencidos, derrotados. Pero no olviden ustedes que en la historia del mundo hay un plebiscito en la cual jugaban a Cristo y a Barrabás y el pueblo votó por Barrabás. mis padres andaban como poseídos de una alegría que habían olvidado. La política rescatada de un largo exilio se nos presentaba como una tarea épica, emocionante, liberadora. La estrategia de la paz de los ciudadanos sin armas pareció lograr lo imposible. Llegamos a creer que la política era poesía y alegría. La primera vez que entré a La Moneda como estudiante de periodismo besé uno de sus muros. era el día que un mandatario elegido volvió a la casa de los presidentes de Chile con una promesa de justicia. Era la única democracia que conocíamos la mitad de los chilenos. tras dejar su despacho en el Palacio de La Moneda Pinochet se mantuvo otros ocho años como comandante en jefe del ejército. La Constitución les impedía a los nuevos presidentes remover a su subalterno. No tocar al amenazante general que reivindicaba su pasado era el precio de la democracia. La comandancia en jefe del ejército le permite según la Constitución ser garante de la institucionalidad pero también le permite el control de las fuerzas armadas específicamente del ejército pero del conjunto de las fuerzas armadas. La concertación que ha ganado el plebiscito y que llega al gobierno teme fuertemente un golpe de Estado y ese temor se hace especialmente evidente cuando Pinochet saca fuerzas armadas a la calle vestida de combate en un caso o bien hace movimientos militares juegos militares al interior de los cuarteles en un par de ocasiones durante el gobierno de Elwin. en un par de ocas que. ¡Suscríbete al canal! Según lo previsto en su constitución, en 1998, el soldado en servicio activo más antiguo de las Américas abandona los cuarteles. Al mirar la larga senda del servicio diario y a culminar con la carrera activa, mi corazón de soldado se agita y murmura de drogas de hondo de mi corazón. Gracias, gracias patria mía. He sido tu soldado y ella me hace feliz. Señores, misión cumplida. ¡Finochet, senador! ¡El orgullo de la nación! ¡Finochet, senador! ¡El orgullo de la nación! ¡Finochet, senador! Vengo conociendo recién el Congreso, déjeme mirarlo, estudiarlo, reconocerlo, observarlo y después me preguntan, no, no, yo no sé nada. ¡Finochet, finochet, 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 finochet! No hacía donde mantenerse a salvo de los ataques políticos, blindado por el fuero vitalicio que le daba la Cámara Alta. Sería su cuartel de otoño para envejecer rodeado de sus incondicionales, convertidos también en congresistas. Sus adversarios terminarían por aceptarlo. El corazón de la institucionalidad democrática. Y tiene un gesto adicional. Cuando él asume como senador vitalicio, Pinochet se instala en la testera del Senado. Aunque no fuera presidente de Sáenz, aunque no le correspondía en absoluto estar en la testera del Senado. Y nadie se atreve a hacer nada. Ese era el nivel de poder que tenía Pinochet en Chile, simbólico. Pero otros congresistas se encargarían de hacer más amargo el otoño del patriarca y también su propia imprudencia. Seguro de su inmunidad, viajó a Londres, la capital del imperio que admiraba. Una noche en la clínica en la que buscaba aliviarse de un dolor en la espalda, fue interrumpido por 15 agentes de Scotland Yard, mientras leía una biografía de otro de sus héroes, Napoleón, el pequeño emperador que murió en el exilio. Surgió la noticia de que el general Pinochet estaba en Londres para una operación quirúrgica. Y a partir de ahí, pues lo que hice no es sino aquello que hago en cualquier caso en el que se me informe que una persona sometida a mi jurisdicción y a la que no has podido llegar hasta ese momento, debes de hacer. Primero, enterarte dónde está, cómo está, en qué circunstancias, pedir la posibilidad de interrogarle, y cuando se informa de que eso no era posible porque se marchaba, tomar la decisión de una detención para posibilitar precisamente, mediante el proceso de extradición, esa comparecencia ante la justicia española que estaba investigando su presunta responsabilidad. Tampoco me planteaba qué o cuál iba a ser la historia posterior. Lo que se trataba era de dar una respuesta, ese momento concreto, a unos hechos delictivos muy graves que se estaban investigando y respecto a los cuales esta persona aparentemente tenía responsabilidad criminal. Yo concreto con ellos, que el senador Pinochet no tiene imunidad. Pinochet no tiene imunidad. No tiene imunidad. ¡Suscríbete al canal! Su arresto duró 503 días, mientras el mundo desde Washington a Bagdad, Madrid o La Habana se preguntaba si la persecución judicial de los crímenes contra la humanidad debía o no tener fronteras. En Chile las pasiones volvieron a aflorar y a chocar en las calles. El pasado volvía a hacerse presente. La apología del golpe militar, los desaparecidos olvidados, los juicios, la impunidad. Pinochet era la melodía que unos bailaban con indignación y furia y los otros coreaban con satisfacción y esperanzas. La figura intocable. La encarnación del poder. Y la encarnación del poder es juzgado en Europa. Y entonces se derrumba esa encarnación del poder. Se derrumba el contenido de esta simbología. No obstante, incluso los socialistas que él persiguió reclamaban su regreso a Chile. Tras una ardua negociación secreta a nivel diplomático entre Chile, España y el Reino Unido, finalmente el gobierno británico lo devolvió a su patria, argumentando que su estado de salud no le permitía ser sometido a juicio. El senador Pinochet no está en condiciones de enfrentar un juicio de extradición y no habrá cambios en ese punto. Ya le he comunicado a la defensa que, independientemente de las alegaciones que pueda recibir, no veo el propósito de continuar con el actual proceso de extradición a España. ¡Gracias! 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 Trate de mantener la compostura, pentad política y la violencia. La cual perdió bastante rabia cuando aterrizaba, saqué la chaqueta y le empezó a dar vueltas. Y lo seguimos, pasamos con militar y de ahí nos fuimos a su domicilio. ¡Rinochet! 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 Me recibió a mí un par de minutos. La verdad es que fue bastante cómico, porque lo primero que me dijo, por Dios que estás gorda. Lo cual me aproveché para decirle que estábamos en igualdad de condiciones, porque él también venía bastante cómico. Que los tiempos cambian y los años no habían pasado mal. Los tribunales chilenos lo esperaban como nunca antes. Los periodistas nos preparábamos para seguir una larga batalla, a ver si estas parsimoniosas cortes eran capaces de dirimir las verdades y revelar los secretos. Se le somete a procesos como autor de nueve secuestros permanentes y de un homicidio calificado. Esto es un atropello a los derechos más fundamentales de una persona, que son los mismos que se predican y son los mismos que se plantean todos los días. Y sin embargo, esos derechos humanos para el general Pinochet no corren. Fueron sus enfermedades, incluso una declaración de demencia más tarde revocada, lo que le permitió eludir por años una comparecencia en el banquillo de los acusados, que podría haberlo llevado a la cárcel o haberlo dejado en libertad por falta de pruebas que lo vincularan directamente a los crímenes. La verdad me ha pedido que le da el siguiente saludo en el Día de la Unidad Nacional. En el convencimiento de haber querido lo mejor para mi patria, con toda humildad pido a Dios, que le dé a mis compatriotas la sabiduría necesaria para superar los conflictos del ayer y contribuir a un futuro de paz, etnidad y progreso, procurando que la obra lograda con tanto esfuerzo y sacrificio de todos los chilenos no se ponga en riesgo, perdure y se consolide en el tiempo, vía Chile. A gusto, vía Chile. En julio de 2004, una investigación del Congreso de los Estados Unidos de mayoría republicana descubrió cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs de Washington y también en paraísos financieros del Caribe. En ellas, el ex dictador y su familia habrían acumulado unos 28 millones de dólares, dinero que sus defensores atribuyeron a donaciones, pero que la justicia aún investiga bajo la presunción de fraude fiscal y enriquecimiento ilícito. Dos décadas antes, denuncias periodísticas habían puesto la mirada en los bienes raíces de Pinochet. Una mansión ostentosa, una finca, casas y apartamentos que sumaban varios millones, difíciles de reunir con el salario de un general. Sus hijos, su secretaria, su albacea y su esposa fueron enjuiciados por millones de dólares de evasión tributaria. Incluso Lucía, su hija mayor, pidió un infructuoso asilo en Miami, alegando persecución política. Lo ridículo es que las cuentas estaban incluso a nombre de él, en alguno en el RICS. Y bueno, yo al que culparía en este caso son a los bancos. Los bancos son los que tenían el deber, conociendo que las cuentas eran de don Augusto Pinochet Ugarte, de decirle, señor, ¿de dónde usted sacó este dinero? Justifique su dinero, porque el banco, por regulaciones americanas, tiene que informar que los dineros no son de lavado de dinero, ¿cierto? Y por lo tanto las regulaciones les exigen a los bancos decir, oiga, este señor tengo sospecha, no justificó su dinero, váyase del banco, saque su dinero. Ellos no lo hicieron. Por lo tanto, para mí, los que son los cómplices, en este sentido, de la evasión tributaria, que no de que haya habido malversación de dinero del Estado, serían los bancos. Durante su prisión en Londres, vi como Mónica Berham reunía dinero entre las esposas o viudas de militares para contribuir a la defensa de su líder caído en desgracia. Vía a Mónica convenciendo a gente de que Pinochet necesitaba cada peso para su defensa. La Fundación Presidente Pinochet recibía los aportes. Los barrios de los lugares más insospechados, los más humildes, y que eran los que llegaban a primera hora, se conseguían ellos los géneros para hacer sus lienzos, sus banderas, los pintaban ellos mismos. O sea, ponían plata, que es lo que más me afecta cuando me acuerdo, unas nanas que iban y dejaban la plata que les daban para la locomoción. ¿De dónde usted, señora? ¿De qué común es? Locrado. No todos los Pinochetistas son de donde eran los rivales, ¿tobo? No, tú. Pero sí la gente humilde se privaba para mandarle. Eso me duele. Me duele porque es una burla, aunque uno no lo quiera ver. Y sabe lo que me duele más. La cantidad de gente que durante muchísimos años son de los que yo digo serviles, no leales, que estaban cerca todavía. Y no le importaron los casos de los derechos humanos. Nadie le importaba. Pero salió lo del RICS y misteriosamente la gran mayoría se colgió. Los políticos de la derecha que antes gobernaron con él le dan finalmente la espalda, ante el espanto de saber que su líder había lucrado en secreto a sus espaldas. Comenzaba a acabarse el otoño del patriarca a las puertas del invierno. Puede encarnar ahora la culpa de toda una historia, ¿verdad? El problema es que él no ha asumido responsabilidad alguna. Y sigue sin asumirla. Solamente cuando hay juicios de carácter tributario que afectan a su mujer y a su hijo y que lo llevan a ser incluso enjuiciados, ¿verdad? En este carácter. Él dice, no, la responsabilidad es mía. Pero enseguida dice, no, pero es una responsabilidad de la cual yo soy inocente. Entonces, jamás nunca ha asumido ninguna responsabilidad de ninguno de sus actos. Ni de sus actos de violencia en el régimen militar ni de sus actos, en este caso, financiero. ¿Cómo cambió Chile en todos estos años? Las leyes aquí son más duras para quien se apropia del dinero ajeno que para quien ciega una vida con crueldad. ¿Es que los chilenos heredamos los valores de la era Pinochet? ¿El daño colateral es razonable para convertirnos en un país desarrollado? Chile es el país con más tratados de libre comercio del mundo. Casi 60. La democracia que mi generación conoce es menos alegre de lo que esperábamos. Porque esperábamos mucho. Donde sí encontramos futuro, vida y esperanzas es en nuestros hijos, llenos de preguntas y con menos miedo que nosotros. Mis hijos crecen en este país. Mi padre dice que aquí antes se soñaba más, que había más ciudadanos solidarios y menos consumidores. Pero el autor no es solo este anciano para quien el otoño terminó sin dar una probada al invierno que lo amenazó por tantos años. Fuerza general, fuerza general. Enfrentaba a unas 400 querellas criminales desde 1998 a la fecha y a seis jueces que lo interrogaron, lo enjuiciaron y que varias veces lo mantuvieron arrestado en su mansión. Jamás conoció una sentencia condenatoria ni debió acudir a un tribunal chileno, aunque algunos de sus subalternos morirán en la cárcel por sus crímenes contra la humanidad. En sus últimos días padecía de diabetes, frecuentes infartos cerebrales que le provocaban desmayos, dolencias en sus articulaciones y dificultades respiratorias. ¿Cómo se puede traicionar Pinochet hasta el momento? ¡Mal, pues mal! ¿Trión Mónico, usted la vio? Tras una semana de recuperación y agonía, un infarto al corazón marcó la última caída de Pinochet. El domingo 10 de diciembre del 2006, el Día Internacional de los Derechos Humanos. La muerte lo alcanzó antes que la justicia. Hay una especie como de magia, de que el tiempo pasa, las generaciones vuelven, la gente nace, uno quiere tener vida, uno quiere engendrar vida, y yo no me identifico en la vida solamente como hija de un desaparecido. Parte de mi médula es ser hija de Patricio Vierna de Entrevino desaparecido, pero tan así como Manuela Vierna embarazada, de ocho meses, mamá de Antonio González, forma parte de la médula. Al ver que los años pasan, no me da susto que llegue el olvido. Manuela y nuestro mutuo amigo, el escultor Luis Prato, recuperaron los restos del memorial de los ejecutados y desaparecidos, que hace años fue dañado por un incendio y reemplazado por una nueva pared de mármol, que ahora incluye también los nombres de los militares muertos por la resistencia. Olvidados en un campo cerca de Santiago, tres mil nombres y tres mil fechas yacían desintegrados en ruinas, mezclados con las malezas del tiempo. Manuela encontró allí algo distinto a lo que buscaba, no a su padre, sino historia demolida, escombros que esperaban ser encontrados y redimidos. Hoy tienen otro destino, el Museo de la Memoria de Chile. La obra escultórica evoca un campo de flores, donde unas pocas letras o números en la piedra son los pétalos de la memoria. Sus niños, todos nacidos en democracia, asisten al mismo colegio que mi hijo Íñigo, de siete años, con los mismos jesuitas de hace treinta años. Sus ojos, que ya vieron caer las torres gemelas por televisión, recorren con curiosidad esos fragmentos del siglo que se extinguió. El nombre de su abuelo podría estar partido y repartido por ahí. Si a mí algo me marcó con los dos mayores, fue de un día, el segundo, cuando yo estaba a punto de tener a mi tercer hijo, me trajo del colegio un regalo y era una cosa así como un... como un cerro de gredas. Entonces me dice, mamá, esto es para ti. ¿Y qué es lo que es? Estábamos almorzando. Es la tumba de tu papá. Y yo ahí me di cuenta que yo no podía darles a ellos una versión con la que ellos no jugaran, con la que ellos no hicieron algo más lúdico, más libre, más expresivo. Y bueno, ha sido el regalo más importante que me han hecho. Un ejército que no ha logrado sacudirse su impronta le rindió honores al hombre que capturó bajo su sombra a generaciones de oficiales y soldados. Reencontrarse con los civiles, incluso con los familiares de las víctimas, es el camino que intentaban los militares cuando eligieron conducirlo sobre sus hombros a su tumba. El gobierno no decretó duelo nacional ni funeral de estado, como la familia exigía, pero no se atrevieron a negarle sus afectados rituales. La vistosa ceremonia era inevitable, dijeron, pues hace muchos años el presidente Allende había confiado en él para que ocupara el más alto cargo militar de Chile. Unos festejaron su fin. Muchos lamentaron que la vida no le haya alcanzado para ver una sentencia judicial. Otros derramaron lágrimas. Eso fue lo que yo vi. Junto a los demás periodistas, vi su rostro sin vida en el ataúd de madera y me sorprendió lo viejo que se veía, lo parecido a cualquier anciano. Jamás lo entrevisté. Nunca pude hacerle mis preguntas impertinentes ni exigirle contestar como un soldado con responsabilidad o quizá con orgullo por sus actos en lugar de su pusilánime no es cierto y si fuese cierto no me acuerdo. El fuego y la escena de los cañones son ahora para el ataúd de Augusto Pinochet. Su familia guarda en privado las cenizas por temor al olvido o a que los resentimientos que sembró en vida se devuelvan en su contra después de muerto. ¿Quién se irá conmigo? ¿Quién acepta morir al mirarme? No existir, ni muerto, ser el humo azul que en el viento del sur cantó. No existir, ni muerto, ser el humo azul que en el viento del sur cantó. No existir, ni muerto, ser el humo azul que en el viento del sur cantó. ¿Quién se irá conmigo? No existir, ni muerto, ser el humo azul que no existirá. No existir, ni muerto, ser el humo azul que en el viento del sur cantó. Gracias. 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 Gracias.